La consulta del Dr. Escarabajo La consulta del Dr. Escarabajo Sí, acabamos de sacar Tormenta Estelar, el primer adelanto de nuestro nuevo disco que llevará por título mágico y la verdad que echando la vista atrás estamos bastante contentos y satisfechos con lo conseguido hasta ahora básicamente porque lo hemos hecho a base de mucho trabajo, mucha dedicación mucho amor a este oficio de hacer canciones y mucha carretera La principal diferencia de este nuevo trabajo de mágico con respecto a los dos anteriores es que por primera vez vamos a firmar un trabajo como banda, como cuarteto la gente que nos sigue de siempre sabe que las canciones de reciclaje siempre las hemos compuesto Kino y yo y este disco es como un punto de inflexión en nuestra carrera porque pasan a componer canciones también Luis y Alfredo y yo creo que encontraremos algunas paletas de colores y algunos matices que antes no teníamos pues las expectativas que tenemos con mágico son que no hay expectativas es como esto del plan que tenemos es que no hay plan bueno nosotros como autores y como compositores pues lo que perseguimos realmente es que las canciones lleguen a formar parte de la gente y hagan felices a la gente que lo necesite al final es como cuando hacemos un disco o hacemos unas canciones es como una especie de terapia para nosotros y si al final sirve a alguien para lo mismo pues a nosotros nos parece maravilloso por gustarnos nos gustaría llegar con el disco a pues yo que sé a llenar el Madison Square Garden por ejemplo pues un concierto de reciclaje es básicamente un show de rock and roll dinámico, divertido y donde la comunión con el público y el contacto con la gente es imprescindible para poder llevar a cabo nuestro espectáculo con respecto a giras anteriores la mayor innovación es que vamos a presentar las canciones del nuevo disco de mágico sin que se haya publicado el disco aún acabamos de publicar este Tormenta Estelar creo que saldrán dos adelantos más antes de la salida del disco y vamos a hacer un poco esto al revés de como se hace usualmente y queremos dar a conocer las canciones a la gente antes de que siquiera haya salido el disco y bueno es como una manera de decir esto es lo que somos ahora y si te gusta pues podrás comprarlo cuando salga bueno pues nuestros planes de futuro ahora mismo pasan por salir a tocar por girar para presentar estas canciones de este nuevo disco de mágico en una gira que hemos llamado el Mágico Tour y bueno empezamos el 20 de marzo en Cuenca 21 Valencia, 27 Alicante, 28 Barcelona 3 de abril Lanzarote, 4 Gran Canaria 1 de mayo Almazán en Soria 15 de mayo Murcia y 16 de mayo Castellón tenemos más fechas por confirmar aún pero esto es lo próximo y lo primero que haremos y bueno el disco completo tenemos previsión de que salga en otoño aún no tenemos la fecha exacta pero tenemos previsión de que salga en otoño de este año 2020 un libro translúcido del escritor catalán Juan Carlos Jiménez no se ha publicado todavía se publica ahora para San Jordi y bueno yo he tenido la suerte de poderlo leer y lo recomiendo fuertemente una película que además también me ha sorprendido aparte de Gustavo me ha sorprendido que ya cada vez pasa menos esto se llama Serenity es una película del año 2019 y está protagonizada por Matthew McConaughey y bueno pues eso, hay que verla una canción que me ha gustado también últimamente y que no conocía además se llama Estamos Bien y es de Santero y los muchachos un álbum que además es un álbum de cabecera para mí que vuelve a estar de moda porque se juntan para volverlo a hacer se llama Shake Your Money Maker de Black Krauss un grupo solista Luis Fercán al logro con este tío una afición que tengo que cada vez coge más fuerza en mí es viajar en bicicleta hacer viajes largos cargados con una bicicleta Cordero Cochinillo Sopa Castellana Sopa Castellana Hola a todos soy Ángel de Reciclaje quería mandar un saludo muy cariñoso a todos los seguidores de Histéticas Grabaciones y animarles a escuchar nuestro nuevo single que se llama Tormenta Estelar y que será el adelanto del disco que está por venir además salimos a la carretera ya para presentar las canciones de este disco así que nada pueden ver todas nuestras fechas en nuestras redes sociales estamos como Reciclaje Oficial y nada más un beso muy gordo a todos y que sean muy felices rompe las reglas vuela más alto llegarás hasta el final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!